¡Suscríbete al canal! Y bueno, me ha superado todas nuestras expectativas, pero sobre todo las emociones que hemos vivido cada noche que nos hemos subido a uno de esos escenarios con la gente que ha ido a vernos. Ha sido una conexión increíble. Cuéntame cómo viviste ese final de gira en Sevilla. 40.000 personas creo que ha sido algo más que emocionante. Sí, 40.000 personas. La verdad que fue, bueno, el fin de aquí ha soñado, digamos, ¿no? En una ciudad que para mí significa tantísimo, en la que siempre hemos tenido noches mágicas, y de repente ver aquel estadio olímpico prácticamente lleno, bueno, la verdad es que la energía que se desprendía de allí prácticamente le podemos dar luz a todas Sevilla. Realmente increíble. Hemos visto imágenes y también algunos vídeos que se han colado por ahí, que corren por internet. Y hay momentazos, yo creo que absolutamente te los vas a llevar en tu mente de este disco Sirope en vivo. Sí, luego que, además va a salir un DVD con todo el concierto, que ayer precisamente estaba dándole el último visionado, y la verdad es que está impresionante porque capta toda la energía que hay en ese escenario. He procurado que la banda esté también, no solo sea una banda de gente haciendo, ¿sabes?, haciendo los acordes, sino que sean partícipes del momento musical como si fuera uno más, como si fueran yo mismo, ¿no? Entonces, y estén dándolo todo absolutamente, las luces, todo en realidad, la verdad es que estoy feliz con la actividad que he hecho y creo que va a ser inolvidable. Qué bueno, qué ganas de ver ese DVD, Alejandro. Enhorabuena por las nominaciones a los Latin Grammy, a los Grammys latinos. Muchísimas gracias, la verdad que muy contento, un año más, lo tienen ahí en cuenta, y bueno, ahora mismo ya estamos pensando en cómo van a ser precisamente esa ceremonia de los Latin Grammy y todo lo que lleva alrededor, ¿no? Que además es una oportunidad fantástica para juntarte con todos los compañeros, o sea, aparte, por supuesto, desde la exposición que es mediática, pero sobre todo lo bien que lo pasamos es juntarnos y compartir un poco de música, ¿no? Es un mercadillo de la música, si quieren. Hoy hemos comenzado, hablando de Latinoamérica, un nuevo programa que se llama 40 Global Show, los domingos por la tarde, aquí en los 40 principales, lo emitimos para España y para 11 países latinoamericanos, conectamos con la música de los 40 y por supuesto también con la tuya, así que bueno, pues mando un saludo a la gente que nos esté escuchando ahora desde cualquier punto de España o Latinoamérica y háblales de cuándo vas a tener por allí tu sirope. Bueno, la verdad, primero mandarles un abrazo enorme a todos nuestros hermanos ahí en Latinoamérica, que ya saben que se les recuerda y se les tiene mucho cariño, y además me parece una gran idea que hagáis esto, ¿no? Es una manera más de tender puentes de un lado a otro. El año que viene prácticamente lo vamos a pasar entero, viendo y viniendo, pero bastante tiempo en Latinoamérica haciendo gira y en Estados Unidos, o sea que haremos una gira bastante extensa, empieza en enero, empieza en México, y luego vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Chile, en Perú, en muchísimos países, así que espérenlo por allí porque iremos muy prontito. Qué bien, qué maravilla. Bueno, a puntito está ahí subiendo y subiendo la lista de los 40, aquí en el 41 Coca-Cola tu último single, que es La que no me dejas, veremos si pronto llega ese número uno, yo creo que está ya a la vuelta de la esquina, pero en fin, creo que sirope todavía tiene mucha vida y que lo próximo va a ser Capitán Tapón, creo que es el próximo single. Creo que sí, va a ser el próximo sencillo, y la verdad, primero muy feliz con La que no me dejas porque siendo un tema que yo sé que no es tan de radioformula como otros temas, pero sé que le habéis dado mucho cariño, le habéis apoyado muchísimo, así que os lo agradezco un montón a todos y a gente que lo vota también, por supuesto, y bueno, y ahí preparando el siguiente sencillo, ya sabes que a mí me gusta hacer los discos de 10 sencillos mínimo, entonces me gusta darle bastante vida a los discos, creo que es importante que los discos no se mueran nada más salir, ¿no? Y la verdad es que parece que le queda cuerda para la radio. Pues muchas gracias Alejandro Sanz por atendernos, seguiremos por supuesto de momento dándole aquí en Del 41 Coca-Cola a tu single, a que no me dejas, para que por supuesto pronto llegue hasta el número uno y nos preparamos para el resto de sencillos de sirope. Un fuerte abrazo Alejandro Sanz, gracias siempre desde aquí, desde Del 41 Coca-Cola. Mando un fuertísimo abrazo, Toni, cuídate mucho, come frutas y verduras. Gracias Alejandro Sanz, volvemos la semana que viene, no te lo pierdas, aquí del 41 de la mano de Coca-Cola. Adiós, buena semanita a todos, pacio amor.